Nacional, España. Estafadores suplantan identidad de obispos de España para pedir dinero. Varias diócesis de España denunciaron que en los últimos meses, delincuentes buscan estafar a los feligreses, suplantando la identidad de obispos y administradores diocesanos, solicitando dinero o la compra de tarjetas de Apple a través de correos electrónicos. Este jueves, Alfa y Omega, el semanario de la Archidiócesis de Madrid, informó que en varios casos se ha utilizado la modalidad delictiva, conocida como phishing, es decir, la suplantación de identidad en Internet, para pedir datos o dinero. El caso más reciente sucedió en la diócesis de Gerona, donde los delincuentes se hicieron pasar por el padre Luis Suñer, el administrador diocesano, solicitando ayuda para adquirir tarjetas de Apple valorizadas en 2.000 euros. El nombre del remitente era el del administrador, pero la dirección de correo era extraña. Es cierto que se dirigía al destinatario por su nombre, pero había expresiones un poco forzadas, explicó a Alfa y Omega Xavier Roca, delegado de medios de comunicación del obispado de Gerona. Al darse cuenta de la modalidad de fraude, Roca informó inmediatamente a sacerdotes, colaboradores y comunidades religiosas diocesanas.